Amigos de Urban Pop MX y el guapo del Face. Quiero darles la bienvenida porque hoy el chef de verdad se va a poner bien guapo. Y chequen nada más las galletas que hoy vamos a preparar. Una receta gourmet que bueno, se van a chupar los dedos. Yo ya lo estoy viendo, ya quiero ver cómo las vamos a preparar. Él es el chef Raúl Díaz. Y bueno, chef, ¿cómo está? Gracias por invitarnos a su cocina. Ah, gracias a ustedes. Pues estamos muy contentos. Fíjate que vamos a hacer una receta muy práctica para tus seguidores, para nuestros seguidores. Es una receta universal que lo pueden hacer en cualquier temporada del año. Y tú vas a ser mi asistente el día de hoy. ¿Qué te parece? Un poquito nervioso, así que creo que va a haber un reto. Espero que no destruya esta cocina. Vamos a utilizar primero las medidas de higiene, ¿ok? Vamos a utilizar guantes y vamos a hacer producción para la venta. Tenemos que utilizar guantes, cubrebocas en su caso y cofia. Esto es para no contaminar los alimentos. Si lo vamos a hacer para nosotros mismos, como en esta ocasión en casa, podemos omitir simple y sencillamente con un buen lavado de manos y que estemos muy higiénicos, ¿vale? Chef, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Yo identifico aquí huevo, azúcar, tipo de harina especial aquella. Entonces, acuérdense que hay harina de fuerza o harina alta en proteína que es para la panadería, ¿ok? En esta ocasión eso no nos sirve porque nos puede dejar la galleta muy dura, ¿vale? Ok. Vamos a utilizar harina todo uso. Vamos a utilizar mantequilla, ¿ok? Allí va a aparecer la receta. Ahorita nos vamos directo al proceso. Dos piezas de huevos medianos, ¿ok? Que no son tan pequeños. Vamos a utilizar azúcar refinado. Vamos a utilizar azúcar glas o azúcar polverizada y manteca, ¿ok? Vamos a utilizar también otros aditamentos, como en esta ocasión vamos a hacer las galletas de cuatro sabores. ¿Qué te parece? Bueno, ese cuerpo de ensalada no es. Así que a mí mientras más sabores me va a parecer increíble. De este lado yo ya los estoy viendo de reojo. ¿Y qué le parece, Chef, si empezamos? Empezamos, perfecto. Vamos a cremar nuestra mantequilla. Vamos a ponerlas en la batidora. Ojo, si tú ahí en casita no tienes batidora, lo podemos hacer a mano. Con una espátula, un globo, es suficiente. Vamos a poner mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a utilizar manteca. Ojo aquí. Vamos a utilizar mantequillas, ¿ok? La mantequilla, acuérdense que a diferencia de las margarinas, tiene mayor porcentaje de grasa. Esa grasa, a veces de origen animal, nos va a tener la receta más humectada, más rica, ¿ok? Si ustedes utilizan margarinas, puede ser que sus recetas se resequen, la miga quede fea y posteriormente pueden llegarse a quemar los productos. Bien importante que sea mantequilla, no margarina, ¿eh? Entonces vamos a poner nuestra mezcla, la mantequilla con la manteca. Vamos a poner en nuestra batidora lo que te comentaba. Si no tenemos este tipo de herramientas, lo podemos hacer a mano con un globo o con una espátula. Siempre a temperatura ambiente para que no te cueste trabajo estarlo batiendo, ¿vale? ¿Es recomendable no tener la mantequilla, digamos, en el refrigerador antes? No, es recomendable que la saquen media hora antes del refri, ¿ok? Acuérdense que la refrigeración es un método de conservación. Cuando los vamos a utilizar, tenemos que tener la temperatura ambiente, porque hay recetas en donde sí influye la temperatura de los ingredientes, ¿vale? En esta ocasión la queremos a temperatura ambiente. Bueno, aquí vamos a cremar nuestras grasas, ¿sale? Muy poquito. Esta receta no lleva mucho trabajo. Simple y sencillamente es para homogenizar los ingredientes. Huele muy rico y ahorita que lo hornemos, vas a ver que con todos los ingredientes, bueno, esta receta les va a encantar. Yo les recomiendo que la hagan aquí en casita. Cualquier duda nos pueden escribir ahí en los comentarios, los vamos a resolver. Así que no hay ningún inconveniente para que ustedes logren esta receta. Vamos a utilizar chocolate, la marca que ustedes gusten, chocolate blanco, nuez y cocoa. Chef que no se ensucia las manos, no es chef. No es chef, así es. Bueno, allí también te voy a decir una cosa. Sí. Tenemos que tener cierta disciplina en la cocina para trabajar lo más limpio posible, ¿ok? Acuérdense que la cocina es un gusto hacer las preparaciones, pero hay mucha diferencia entre saberlo hacer correctamente... O al ahí se va. Y al ahí se va. Vamos a cuidar solo esos detalles, pero tampoco es un inconveniente. Volvemos a poner nuestra mezcla. Y le damos otro poquito. Chef, por ejemplo, cualquier persona que no tuviera experiencia, como en mi caso, ¿sería capaz de hacer esta receta en su casa? Claro. Sí. Ahorita lo que estamos viendo es un poquito de acelerar el proceso, ¿ok? Pero en el caso, como te comentaba, que no tengamos las herramientas, una máquina para dar trabajo, tomamos un bowl, tomamos un anu cerrable o un globo, un batidor globo... ¿Podría utilizar un tenedor si no tengo estos instrumentos o cambia en algo? Mira, finalmente sí cambia. ¿Qué es lo que cambia? A lo mejor ciertas consistencias que se logran más rápido, ¿ok? Pero finalmente tenemos un resultado muy similar, ¿ok? Pero hay que ser honestos. Sí llegan a cambiar un poquito en cuanto a tiempo y en cuanto a texturas. Ok. Ahora vamos a poner el azúcar. Dígame, ¿qué hago? ¿O veo nada más desde aquí? Todavía sigo viendo. Todavía sigo viendo. Ok. Le vas a agregar el azúcar y le vas a agregar el azúcar glas a la mezcla. Para que vaya trabajando y se vaya incorporando muy bien los ingredientes. ¿Lo integro? Ponlo directo. ¿Todo? Sí. ¿En la misma zona? Sí. Ok. Este es el azúcar refinado y también vamos a poner el azúcar glas. ¿Ok? Para que no digan que no tiene mano santa, que no le estoy ayudando, ¿eh? Ah, perfecto, sí. Vamos a volver a incorporar poco a poco a velocidad baja para que no genere una nube de humo, ¿verdad? En uno de esos bows vas a abrir las dos cosas del huevo completos. Bueno, varios golpecitos. Acuérdate que aquí hay que experimentar. Es como aquello que decía, toca, yo le voy a aprender. Aquí hay que meter las manos, hay que sentir texturas, hay que saber cuál es el punto de cada cosa. Entonces, está bien que todo esto lo vaya conociendo sensorialmente. Entonces, vas a agregar el huevo, por favor, aquí. Listo, yo sí le he hecho todo porque veo en los programas de televisión que le dejan ahí un pedazo y me da mucho coraje que desperdicien. Sí, así es. Acuérdense, chicos, allá en casita, cuando una receta viene pesada en gramajes, es todo el gramaje, ¿de acuerdo? Nada de que aquí se me quede un pedazo de mantachilla, un poco de harina, es todo lo que vamos a utilizar. Y este es un receta muy fácil, ahorita vas a ver que se logra muy padre, quedan de muy buen sabor y no tiene complicación alguna. De hecho, yo estoy tratando de poner toda la atención posible, porque ahí me van a ver tocando de puerta en puerta seguramente vendiendo galletas. Por favor, cómprenme las galletas. Ya vende con una asesoría certificada, chef. Son galletas muy tradicionales, pero de muy buen sabor. Posteriormente, ¿qué te parece que tengamos una clase de galleta decorada? Es de estas galletas artísticas, porque es otro tipo de procesos, ¿de acuerdo? Esto es para que inicie, para que ustedes compartan esta clase y veamos su respuesta si quieren más recetas aquí con el guapo de Face, por supuesto. Chef, por ejemplo, más o menos una receta de galletas. Aquí tenemos cuatro sabores, pero si nuestros amigos que nos están viendo en YouTube quisieran iniciar con un solo sabor, más o menos el sabor más básico, ¿cuánto gastaríamos en hacer esta cantidad de galletas? Ok, en hacer esto vas a gastar, o sea, que no tengas ingredientes demasiado rebuscados. Prácticamente sería una galleta de chocolate, de vainilla o un red velvet, que no lleva mayor cosa. Yo creo que te gastas unos 120 pesos y te salen alrededor de 50 galletas. ¡Guau, no! Es muy costeable esto, sin embargo, por eso se tienen que lograr bien las recetas. Bueno, aquí tenemos la mezcla, chicos, la mezcla de las grasas, mira, es un betún consistente. Sí, veo que se queda pegado, ¿no? O sea, y la textura ya se siente suavecita, ¿no? Y huele bien rico, ¿eh? Y huele excelente. Aquí ya tenemos huevo, las azúcares y las grasas, ¿vale? Ok. Entonces, tú me vas a ayudar, yo te voy a ir poniendo la harina. Sí, yo levato. Y tú le vas mezclando, ¿va? Mira, muy bien, te voy a ir poniéndola en la harina. Ok. Para eso voy a necesitar otra miserable, por favor. ¿Pero por qué otra miserable? ¿Qué le hicieron? ¿Le rompieron el corazón? No, así se llama, esta es herramienta, porque devastan todos los ingredientes. Es esta. Pasamos un bol grande para vaciar esto, porque lo vamos a manipular con las manos. Ahora me vas a ayudar, vamos a verter nuestras grasas en este bol, porque vamos a comenzar a incorporar la harina y posteriormente vamos a utilizar nuestras manos para hacer esta mezcla. Ok, ¿lo abierto así? Sí. Perfecto. Con la miserable, que le duela. Sí. Ay, por si alguien nos hizo daño, aquí ya, se van a ir. No, cálmate, porque sí puedes hacer daño con la comida. No, no, no. No, no. Entonces. Me estaba acordando de la miserable, de la última miserable. Ok, ok, ok. Que es esta palita, ¿no? Ok, bueno, sí, hay que ser muy claros en esto, porque sí pueden llegar a hacer daño con una comida mal intencionada. No, no, no. Hay que cuidar muy bien las temperaturas, ¿no? Para que no se nos eche a perder. Exacto. Aquí sí te das cuenta, por eso es miserable, porque debasta muy bien todos los ingredientes y no queda nada en nuestros tazones. Ahí la llevo, ¿eh? Ahí la llevo. Ok, ok. Bien. Ahora vamos a ponerle, vamos a perfumar nuestra mezcla con vainilla, ¿ok? Amo, la vainilla, usted dígame, está de este lado, ¿verdad? No. Ah, perfecto. Yo iba a agarrar el alcohol etílico. Ok, ok. Esta es una vainilla transparente, es una vainilla blanca. Esto es para perfumar nuestra masa, porque acuérdense que vamos a dividirla posteriormente. Vamos a mezclar, por favor. La vainilla que le echamos tiene bastante concentración y aparte no altera el color de nuestras recetas. Por ejemplo, si vamos a hacer un pastel para bodas, para primera comunión, o tonos muy claros, o que yo quiero que un betún o una mezcla me quede blanca, o lo más parecido a lo blanco, no voy a utilizar la vainilla ámbar, porque eso sí me deja el terminado cremoso, como tono crema. Vaya. Ah, ok. Importante. Importante. ¿Qué tal si es postre para boda y nos queda negro en lugar de blanco? Vamos a pasar la harina por un colador, simple y sencillamente, para airear la harina, para hacerla un poquito más ligera, ok. Y si tiene algunos restos de las hojas o de que no se pulverizó bien, también los retiremos, nada más con esa intención. Ok. Por ejemplo, aquí estas bolitas, estas piedritas que quedan, yo las retiro porque no es mucho. Y seguimos mezclando poco a poco. Suavecito. Suavecito. Porque por ahí nos estaban contando, ¿no? Que ha viajado por diferentes países a dar cursos y cosas por el estilo, ¿no, Chef Raúl? Sí, así es. Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de que me invitaran. Me invitan a diferentes festivales, a exposiciones de repostería, en donde imparto clases, imparto clases demos, imparto cursos. Entonces, he viajado, por ejemplo, a Brasil, a un evento muy importante de allá. Y próximamente vamos a estar en muchas expos. Así es de que no se despeguen, aquí estén al pendiente y tú me vas a acompañar a esos eventos. Ah, ya dijo, ¿eh? Porque vamos a seguir haciendo muchos videos para que, pues, todos, todos en Urban Pop MX y en el Wopo del Face vean que MasterChef se va a quedar bien chiquitito, ¿eh? Ya está para comerse, quizás. Huele muy crudo. O está muy crudo. No, no, no. Esto está crudo. Esto está crudo y acuérdense que el harina empacho y aparte tenemos un perecedero que es el huevo. Entonces, si el huevo llega a estar contaminado, que no nos damos cuenta, y los comemos crudo, pues, bueno, sí podemos tener alguna infección. Ay, importante que no le estén picando. Exactamente. No tendría que ser así, pero, bueno, seamos honestos, aquí no sería el toque de pronto meterle a una masa cruda, ¿no? Pero vamos a tratar de no hacerlo, o que no lo hagan los pequeños, porque si tenemos el sistema inmune bajo o que no estemos muy bien, ese alimento crudo trae algún tipo de bacteria o de microorganismo que nos va a afectar, pues, sí puede haber consecuencias, ¿vale? Oiga, Chef, no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, lo que pasa es que ya es hora de meterle las manitas. Vamos a quitarle, exacto, y ahora sí, tú bien dijiste, vamos a comenzar a amasarlo, ¿vale? Vamos a poner todo el resto de la harina. Ok. Ok. Y es momento que tú le metas las manitas para que vayas homogenizando con la temperatura que tienes en tus manos. Ok, el calorcito. Y los ingredientes, vale. ¿Hay alguna forma en que lo amase en especial o así está bien, como estoy haciendo? Yo sigo haciendo aquí. Sí, sí, sí. Sí lo estoy amasando bien, porque de repente como que siento que, no sé qué estoy haciendo, pero como que siento que no todas las logro amasar bien, ¿pero sí? ¿O cuál es la técnica? Así nada más trabajas lo de arriba. Vas a meter tu mano y amasar, como si estuvieras lavando un trapo, ¿vale? Ok. Así. De abajo agarras todos los ingredientes y amasas. ¿Ya viste qué diferencia? Porque si tú haces esto, nada más estás acariciando, nada más. Ya es que se siente bien bonito. Sí, sí, se siente padre. Pero entonces tomas todos estos ingredientes y amasas hacia abajo, aprietas, para que homogeneices, ¿vale? Ok, como si estuviera lavando ropa. Exacto. Y me vas a pasar... Cali, ya hice la razón ya. Ya ensucié la cocina, ahora sí. Mira, ya está sudando. Ahorita me vas a pasar una sabilletita. Sí, pásale una. Pobre chef, sigue sufriendo porque yo amaso y tiro. Amaso y tiro y el chef dice, ya, ya está ahí, ¿por qué? No, 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 está bien. Mira, ya checaste. Y ahorita vamos a hacer ya la masa. Ah, ese era el tip para que no subiera sude y sude. Mira, quiero que veas cómo ya tiene el punto la masa. Y es una masa, ¿ok? Y este es el secreto. No se te tiene que pegar en las manos. Nada más vamos a incorporar, no vamos a estar trabajando como si fuera pan, porque vamos a activar el gluten. El gluten solamente se activa cuando vamos a hacer panadería. Pero galletas y pasteles no, porque cuando se activa el gluten, esto queda duro. Quiero que vean la masa cómo nos quedó. Creo que la tientas tú. El chef tuvo que intervenir por mí porque yo nada más no se veía cuándo iba a terminar. Yo estoy un poco atrapado de los brazos, pero sí tengo fuerza por todo este trabajo que se hace. Vamos a ponerle dos cucharadas de royal. El royal es el truco, ¿verdad? Para que eso esponje. Estas galletas queremos que esponjen un poquito, un poquito. ¿Lo mezclo? Sí. Ya tengo que diseñar cómo. A ver, según yo, ya estoy haciendo la de la ropa. ¿Cómo se ve que aquí el vapor del pez se echa toda la lavadora? Me hace falta un... ¿Cómo se llama eso, señor productor, donde usted le talla? Un lavadero. Un lavadero, un lavadero. Ahora sí. Porque no queremos activarle el gluten, sino se va a hacer duro antes de que lo horneemos. Exacto. Nada más voy a incorporar un poco, ¿va? Ok. Eso quiere decir que no lo hice bien. No, sí, sí, nada más estoy... Una manita, una manita. Ahora, este tipo de amasado, ¿en qué cambia en el amasado que le hicimos aquí en el bol? Ok, aquí estoy haciendo este cilindro para dividirlo en cuatro, porque yo voy a hacer cuatro sabores, ¿vale? Perfecto. Entonces, lo estoy haciendo para que tenga partes iguales o lo puedo pesar. Ok, vamos a seleccionar en cuatro. Yo primero dividido la mitad y luego mitad y luego otra mitad, ¿vale? Ya con la experiencia ya... Supongo que ya lo tiene todo medido, ¿no? Ya. Venga, ya le quiero romper aquí la... Vale. Entonces tenemos cuatro. Ok. Y vamos a mezclar los ingredientes secos. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a poner nuestros ingredientes secos. Esto es... Aquí tengo nuez, aquí tengo focoa, aquí tengo los productos... Los chocolatitos de manián. Exactamente, los de manián. Y almendra fileteada, ¿vale? Entonces vamos a ir colocando los ingredientes a cada porción de masa. Ok. Ok. Vamos a iniciar con la nuez. Aproximadamente le vamos a poner un cuarto del peso de nuestra mezcla. Aquí le voy a poner bastante, no es porque yo quiero que mi galleta quiera espectacular, o sea, que la nuez no se pierda en la masa. Entonces fíjate la cantidad. Yo estoy poniendo un tercio aquí, ¿vale? Entonces me vas a apoyar. Vamos a amasar otro poquito. Como si fuera una gordita, lo agarro. Y yo voy a hacer lo respectivo. Esa es cocina gourmet, pero yo digo gordita porque es a lo que estoy acostumbrado, ¿eh? Yo voy a hacer lo respectivo con las lonetas hechas por la pura. Se me está haciendo agua en la boca. Ahorita que las pruebes, no, hombre. Bueno. Aquí ya tengo mi pasta lista. Y vamos a continuar con la cocoa y la almendra. A ver si lo estoy haciendo bien. Excelente. Nos falta un poquito de... Mira. Me encanta el chef porque dice que lo hago excelente, pero él lo termina de hacer. Porque sabe que no lo estoy haciendo bien. No. Nada más te estoy dando el punto. Porque aparte ya quedé que me voy a poner a vender galletas también, ¿eh? Así que... Entonces tienes que aprender bien. Yo quiero que vean ahí en casita como tengo bastante cantidad de semillas en mi mezcla. Que es lo que va a hacer que estén riquísimas, ¿verdad? Que cuando le damos un mordisco a la galleta diga, esto es de nuez, esto es de chocolate blanco. Que no se pierda en todo. Ya tienes tú. Yo ya tengo, pero ya no sé qué le voy a echar. Le vamos a poner almendra. Ok. Pileteada. Perfecto. La técnica de la gordita. Exactamente. Esa sí más o menos me la sé porque sí se la he visto a la señora. Pero sí huele bien rico, ¿eh? Sí, sí. Ahorita que se hornean vas a ver que queda increíble. Ah, sí nos va a dar. Sí, sí te voy a dar. Ah, bueno. Creo que es la primera vez que estoy cocinando realmente un postre en mi vida. Nunca había hecho un postre. Huevos revueltos con jamón. Esos sí los se hacen bien. Ok. En todas sus variaciones, los huevos estrellados me salen bien. Aquí a mi mezcla de chocolate voy a poner trozos de chocolate blanco. Qué belleza. De una marca rica para que también le den levantón a mis galletas. Aquí también si quieren le pueden poner un poco de semillas. Este chocolate que estoy utilizando es un confitier. Son coberturas que se tienen que temperar para lograr trabajar la chocolatería. En este caso lo estoy aventando directo porque yo no lo voy a temperar. Solamente quiero que enriquezca mi receta, ¿va? Para que queden los trocitos adentro. Para que queden los trocitos adentro. Si utilizan chocolate sucedáneo, pues es pura grasa. Vamos a tener cuidado, mira. Te voy a poner un poquito de leche. Sí. Y te voy a poner un poco de cocoa. La receta de red velvet lleva el colorante y cocoa. ¿Verdad? Para que quede un rojo intenso. Luego la galleta va a salir toda... Pinta. Toda pinta. Toda dispareja. En lugar de ser de red velvet va a ser la galleta dálmata. La dálmata, ¿no? Muy bien, mira. Ya tenemos nuestras cuatro masas. Sí. Yo creo que veas que padre se ve simplemente en los colores. Tenemos red velvet, chocolate con chocolate blanco, vainilla con nuez y vainilla o mantequilla con las blonetas de chocolate. En este momento mi grupo de Boy Scouts de cuando era chiquito está muy desilusionado de mí. ¿No aprendiste? Nos ponían a vender las galletas pero no hacer la charla. Ah, ok. Pues vamos a utilizar esta medidora como referencia para hacernos las galletas. Tú las puedes hacer a mano o las puedes pesar, ¿ok? En esta ocasión vamos a utilizar esta tacita medidora que aproximadamente serán como 70 gramos de masa. Ok. Y hacemos lo siguiente. Metemos nuestra mezcla, la retiramos, boleamos muy poquito y ponemos en nuestra tapeta de silicona, ¿va? ¿Cuál es la diferencia de utilizar el tapete de silicona Chef a utilizar el papel encerado? Ok, la diferencia es, por ejemplo, pues la galleta tiene una temperatura homogénea, ¿ok? No se va a quemar de un lado y otro va a salir parejita. Aparte de que esto nos aporta una textura interesante en la parte de abajo, sobre todo cuando vamos a hacer galletas artísticas. ¿Gourmet, artesanales? Artísticas. Y, por ejemplo, esto las puedes reutilizar siempre. Y el papel encerado lo puedes utilizar dos veces o a veces nada más en los ovarios. Ah, ok. ¿A la larga sale mejor el tapetito? Sí, por supuesto. Bueno, una vez que tengamos ya nuestras galletas montadas aquí, como las montó aquí nuestro amigo en el Guapo del Face, las vamos a llevar a refrigerar por 15 minutos y posiblemente las vamos a meter a hornear por otros 15 minutos a 170 grados centígrados. 15 minutos después. Vamos a poner todas estas charolas al horno, como les habíamos dicho, 170 grados o si es un horno convencional de casa, 180 grados por 15 minutos. ¿Hay que dejarlo calentar antes? Sí, el horno se tiene que precalentar. Ojo ahí. Cuando nos dicen que el horno es a cierta temperatura, hay que dejar que el horno tome esa temperatura. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros metemos un producto o una preparación, antes tenemos un periodo de ventana, en donde de los 30 grados a los 100 grados se pueden proliferar muchos microorganismos. Entonces, no es lo mismo que tú lo metas a 180 grados, a lo que es la cocción, a que lo metas desde que prendes el horno y entonces se van desarrollando muchos gases que generan las mismas bacterias. Chef, ya terminó el martirio, el olor, ya salieron del horno después de 15 minutos en el refrigerador, 15 minutos en el horno, para que vean que le estoy poniendo atención. Perfecto. Y aquí está la obra maestra. Aquí está nuestro resultado, vean qué deliciosos se ven y si ustedes pudieran oler. Huele riquísimo. Pues mira, yo quiero que vean qué espectacular se ven las galletas terminadas, el manejo de texturas, de colores y pues nada más resta que enfríen un poquito y las vamos a poner en unas cajitas, en unos botes para regalar a quien tú quieras para la venta. Podemos hacer ahí un giveaway para quienes nos está viendo. Así es. Que se pongan las pilas, ahí ponemos alguna mecánica sencilla, que nos sigan, que lo sigan en sus redes sociales, en Instagram. Que por cierto, ¿cuál es su Instagram? Mi Instagram es chefraúl-díaz. Es el único Instagram en donde aparece mi foto. Y écheme la mano porque, bueno, me volaron una cuenta anterior. Entonces vamos a volver a conversar con nuevos seguidores y ahí vamos a estar subiendo todas estas recetas. Y más para que ustedes lo pongan en práctica y en su casa. ¿Qué te parece? Y también tiene un canal de YouTube. También tenemos un canal de YouTube que se llama Reposteando con Raúl Díaz. Y ahí van a encontrar recetas, van a encontrar decoraciones y entre más material que vamos a ir subiendo, poco a poco. Pues usted dice, ¿qué sigue, chef? Envasarlas vamos a ponernos en, la podemos poner en unas cajitas muy atractivas, en celofán, en algunos frascos de cristal, dependiendo para quién lo vayas a regalar o si lo vas a vender. Entonces vamos a ponerlos y así es como vamos a finalizar este delicioso proyecto. Así es como hemos llegado al final de esta receta increíble. Chef Raúl, muchísimas gracias por recibirnos en su cocina. Y, bueno, estén pendientes porque ahí está la mecánica. Ya la van a ver para que se lleven sus galletitas gourmet a su casa y tengan la oportunidad de probar todo lo que el chef Raúl hace que, bueno, es el inicio de muchas recetas. Así es, seguidores, pues no dejen de darnos un like, de regalarnos un like. Sus buenos comentarios y recuerden que los ingredientes van a estar ahí apareciendo en pantalla. Y, pues, bueno, fue un gusto estar con todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Chao. Que las galletas hacen en 15 minutos, llevamos 3 horas y cuarto. Dice, vamos a cambiar de lugar. Ya puedo apagarte este, ¿verdad, el micro?